El día de hoy le vamos a preparar una maruchan a mi hermana que supuestamente dice que come mucho chile y que se atreve y que... A ver si es cierto, a ver si es cierto. Le vamos a hacer una maruchitan con unos doritos. A mí estos doritos no me pican. No me pican. Vamos a ponérselos. Yo esto lo hago. Así, a mi hermana. A ver si es cierto que mueve muy allá. Según, según. Miren yo, hasta me chupo los dedos. Le vamos a poner guichol y guis. Esta guichol nadie la aguanta. Mi hermana dice que la va a aguantar. ¿Ustedes creen que la va a aguantar? Según, según. Vamos hablándole. Esta es habanero limón. Para que vaya viendo ella a ver si va a aguantar. Sara. Mande. Ven. Uy, hasta me arden los ojos. Por favor. Encino. Esta botanita es para ti. ¿Qué? Que porque tú andas diciendo que supuestamente comes chile y que sabe que el testigo del otro. Yo, yo, yo se aguanto. La neta. Yo no sé por qué andas a hablar y hablar. Entonces, quiero que veas lo que te vas a comer ahorita mismo en este preciso instante. ¿Se te ha sacado la boca? ¿Se te ha sacado la boca? A ver si es cierto. Le vamos a poner tantito tajincito. Ay ya, poquito, poquito. ¿Por qué andas ahí haciendo el reto? Ahí andas haciendo el reto, ¿verdad? Fíjense, me fue como un pelo. Y le vamos a poner... Humedicardners. No puedo. Pasa el... El... Apachurrador de limones. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Quién está? Búscalo. Ahí. Y le vamos a poner... Más limón. Bueno, no la habíamos puesto, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Te está antojando o no? Hay una niña que se la anda antojando. A ver si es cierto. Ahí está. Ay ya le echaste mucho chili. Ya. Ahora sí ya. Adelante. ¡Cómetelo! Es que si le echaste mucho chili, mejor ya no quiero. ¿Qué es lo que les digo? ¿Qué es lo que les digo? ¿Y por qué no la comes tú? Cómetelo tú. A ver si es cierto. Tú quieres que todo el mundo se come las cosas, pero tú no te lo comes. ¿Te estoy cachando, eh? Cómale, a ver si es cierto. Cómale. Cómale. Tan rico que está. No le quieres comer, mira. Miserable. Sí. No le���os.